buenas buenas bienvenidos sean todos al canal DIY poquito de todo bueno en este vídeo les quiero compartir algo diferente espero sea de su agrado si les gusta pues no olviden dar su like compartir y suscribirse bueno pues dicho y eso comenzamos con el vídeo bueno para este proyecto lo que vamos a utilizar es un metro un lápiz un nivel un taladro destornillador y un imán bueno pues aquí están las cajas miren en mi caso yo las ordené ya todas las piezas cortadas todas vienen precortadas y ya todo listo para ensamblar las voy a sacar y ahorita las enseñó como seguir ustedes pueden comprar pieza por pieza y ensamblarla pues así vienen todas las piezas miren ya la estamos sacando y organizándolas todas las medidas para que cuando armemos no nos equivoquemos esta es de una medida esta es de otra esta es de otra y todas esas son de otra es otra medida y así sucesivamente bien todas las piezas y bueno el imán miren como ya miraron aquí lo tengo pegado este es para encontrar los tornillos y donde haya tornillo pues quiere decir que hay barrote la manera de encontrarlo miren pasan el imán así hasta que se pega sólo miren ahí está miren ahí se pegó quiere decir que hay un barrote pues suelto lo que voy a hacer ya nada más con el nivel lo nivelo y ya es donde voy a atornillando las cada armazón pues para que quede como es ahorita van a mirar pues ahí está bien el primero amigos miren bien fácil de armar como pueden ver aquí el ayudante ya está armando otro lo primero que pusimos es una rueda de esas luego una t otra t y al final un codo que es que es este miren un codito la rueda una t una rueda esta es la que viene atornillada otra rueda mate y otra rueda esto es puro ensamblar ustedes la pueden ensamblar de la manera que ustedes quieran puede ser este más largo este más corto o al revés este más corto y este más largo que se quedó el primero miren pueden ver trae para ponerle tres tornillos trae para ponerle uno aquí otro aquí y otro aquí pero como el barro te lo más es de una y media entonces lo que hice fue no más ponerle estos dos de aquí y éste se lo voy a dejar sin poner porque no va a agarrar allá en lo alto pues también así bueno ya si le puse los tres porque así tiempo con madera pero estos todos van a ser así nomás 2 hasta el primer les recomiendo que usen el nivel para que les quede todo bien derechito sí y también así entonces yo estoy usando este nivel chiquito lo estoy poniendo aquí miren y aquí y aquí y pues el grande igual acá para que todo me quede a nivel y cuando ponga las tablas no estén mañana los que los llevo por experiencia cuando hice ese nomás lo atornilla se acomodaba y después las tablas se hacían así entonces tuve que destornillar todo otra vez y a nivelar todo y pues miren aquí el ayudante ya ya casi acaba de armar todos los los que faltan de 100 hermanos todos esos que ya está continuando con los demás y como les dije para encontrar los tornillos pues usen un imán miren yo usé un imán y lo que hago pues nomás le voy a ir a encontrar otro luego ya con el nivel saco una raya pues ahí baja el barrote y así bien fácil de hacer no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo embarran y se lo vuelven a quitar, es nada del otro mundo Le da una buena sacudida Y después miren, de la botella lo único que hago es así Moco el trapo y embarrar Estoy lejos de mirar, me llenarán Pues ahí está amigos, miren, un proyecto fácil y sencillo de hacer miren nada del otro mundo y lo que les decía hace un rato esta se las hice por este motivo miren porque como aquí no tengo ninguna pieza que lo haga fuerte pero de ahí en fuera miren ahí está bueno siguiendo esto amigos nos despidemos y espero les haya gustado saludo